En este nuevo episodio de nuestro programa Coincidad Solidaria queríamos hablar de la fibromialgia. La fibromialgia es una enfermedad diagnosticada desde hace bastante tiempo, pero que mucha gente, aun sufriéndola, no sabe que es eso lo que padece. Hoy queríamos hablar con miembros de la Asociación de Fibromialgia de Coinc, con su presidenta María Muñoz, con su vicepresidenta Pepi Galeano y con su secretaria María Pepa Gómez. Pues lo primero que quiero que le contéis a los espectadores es qué es la fibromialgia. María, por ejemplo. Pues la fibromialgia es una enfermedad dolorosa, musculoesquelética, quiere decir en todo el cuerpo. Es una enfermedad dolorosísima, muy difícil de diagnosticar porque andas ambulante de una consulta a otra consulta y a otra consulta a ver qué te pueden decir. Y unos te dicen, porque tú vas a traumatólogo o reumatólogo, traumatólogo te dice que muchas radiografías, a ver el por qué. Vas a recoger los resultados, ah, no, no tienes nada, está muy bien. Entonces, esto porque me duele, porque me duele la espalda y porque la semana que viene se me añade la pierna derecha y porque dentro de tres días el pie izquierdo. Porque no puedo mover a veces el cuello de calambres que me dan o porque no puedo mover, no sé, se me quedan los dedos de la mano, se me quedan agarrotados y no puedo estirarlo. No lo sé, no lo sé, no he venido para que me digan no lo sé, por favor, se va a tomar, se va a tomar esto, vale. Pues te viene para tu casa, te vienes muy triste, te vienes con mucho dolor, no te han dicho nada, no te han dicho lo que es, no te dicen ni parece que sea. Ahora, eso es lo que, si le duele tanto, pues radiografía todo. Ya sabemos lo que pasa cuando te radias tanto y más cuando te radias por parte de tu cuerpo. Son nueve, diez radiografías a la vez, vamos a ver, pero es que me tienen que hacer radiografía. Para un diagnóstico, hágamelo en el brazo solo, no porque si a lo mejor cuando le vaya a doler la pierna ya la tenemos. Te vienes mal, te vienes llorando, te vienes con dolor y sigues buscando, porque tú te tienes que quitar esos dolores de alguna forma, porque el tratamiento que te ha mandado, pues son antiinflamatorios, son analgésicos fuertes. Es que si no te van a tener que mandar morfina. Pero vamos a ver, yo con 30 años como voy a tomar morfina para lo que yo tengo, pero usted que me dice que la voy a mandar al reumatólogo. Entonces ya te mandan al reumatólogo y el reumatólogo, tomando más conciencia y sabiendo más de lo que es esta enfermedad, pues te toca en 18 puntos gatillos que se llaman, son unos puntos que son muy dolorosos. Y entonces... ¿Muy dolorosos para la persona? Para la persona, sí, 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 para la persona de fibromialgia. Si a cualquiera de nosotros nos los tocara, no sufriríamos dolor. Nada, nos tocan y el dolor nos puede echar al suelo, del dolor tan grande. Entonces, cuando esos 18 puntos son dolorosos, tiene un nombre, síndrome de fibromialgia. Y tratamiento, pues no se conoce, se va a tomar esto y esto. Y dentro de seis meses vuelvo a por la consulta. Y dentro de seis meses, otra vez lo mismo. Y es que dentro de seis meses voy con la clavícula. Tengo un dolor en la clavícula que se me va a salir, porque son dolores tremendos. ¿Y seis meses? ¿Y seis meses? ¿De dolores diarios? Diarios. ¿Que no os abandonan? No. ¿Ni de día? Ni de noche. Ni de noche. Ni riendo, ni bailando, ni haciendo de comer, ni hablando, ni de ninguna forma. Si estás de pie te duele. Si estás sentada te duele. Si te tiendes malo, también te duele. Mucho más. Si no haces nada, te inquilosas. Porque cuando te echas a andar, pareces un robot. Muchos dolores. María y Pepa, ¿cuándo te la diagnosticaron a ti? Ni hace unos diez años. Diez años. Y yo la verdad es que lo pasé muy mal porque a mí tardaron... En el año 2000 empecé yo en el médico. Y hasta que pasaron seis o siete años, no me diagnosticaron la enfermedad. Y eso era, como dice Mari, yo salía de la consulta de los médicos llorando. De la impotencia, del mal cuerpo. Yo decía, como yo no voy a tener nada, yo ya no me importaba que me dijera que era un cáncer o que era... Yo quería saber lo que yo tenía. Y eso da una impotencia grandísima. Y una... Gana de llorar y... Y luego el mal cuerpo que te queda, que no tienes ganas de nada, te molesta hasta que te hablen. Menos más, que eso también lo tienen muchas compañeras que tienen problemas en la casa con la familia. Que a lo mejor se levantan por la mañana y les dice el marido o el hijo. Oye, ¿qué te duele? Porque también para la otra persona es difícil de entender. Claro, porque es que es una enfermedad que a la vista no tenemos nada. Tú nos ves y no tenemos nada. Entonces, si no te ves que tienes un brazo partido, una pierna o que te ha salido un chichón, algo. Pero como no tenemos nada, pues a la vista no tenemos nada. Y lo que dice Mari eso de así, anda que no. Que nada más que una cosita sin que te haga parece que te haga un... Que de las estrellas. Mari me decía que hasta un abrazo puede llegar a doler. Puede llegar, no duele. Bueno, de hecho... Duele, duele. Duele, duele. Y que la persona que te abrace tiene que saber incluso... Y como dejarte, poquito a poco. Abrazarte muy suave, lo digo por mi marido por ejemplo, muy suave y cuando... Y digo, no me deje de golpe. Porque también el dejar los brazos y quedar... No me caigo, pero siento más dolor en ese momento. Un roce. Una caricia. Una caricia. Una sábana finita en el cuerpo por la madrugada. Pues hay veces que dices tú... Parece que lo tengo quemado. Y te mira. Y tú no tienes nada en la piel. Tú tienes un dolor que parece que es un quemazón. El dolor es de quemazón. Y solo te pasa una cosita, una sábana suavita y te duele. Y a veces ese dolor llega por sorpresa. Es decir, que ni te lo esperas. Que ese movimiento de la sábana que puedas hacer te vaya a producir esa quemazón. A mí el movimiento de la sábana ya me molesta porque... Nosotros hemos tenido que acostumbrar nuestro cuerpo a moverlo. Tú tiraría de la sábana así y nosotros tenemos que tirar de la sábana así. Porque así duele más. Pero así duele menos. Cuando te medio despierta, busca la sábana y la coge y te la... Y dice tú... Y la dejas. Y te quedas dormida. O no. Porque tampoco tenemos un sueño profundo. Es que no dormimos. No descansamos. No descansamos. No descansamos. Nos levantamos cansados por eso. Los dolores que padecemos están ligados con la fatiga crónica. Es el no descansar. Es que dices tú, voy a acostarme. Yo me acuesto muy temprano. Lleno de almohadones, de cojines, en la cama. En la cama no cabemos. De la cantidad de almohadones que hay que poner. Sí, sí. Para suavizar de alguna manera el descanso. Claro, la postura. Y cuando ya no sabes cómo te vas a poner, pues dices tú, ya para un sitio, a ver si aquí me puedo quedar dormida. Y ya está, y así. Pepi, ¿cuándo fue la primera vez que tú, ahora que haces memoria, sentiste un dolor que podía ser la fibromialgia? Podría ser la fibromialgia. No, en ese momento no sabía yo que era la fibromialgia, ni muchísimo menos. ¿Luego has...? Sí, a mí ya ve dolor desde bien pequeña. Yo siempre he tenido dolor en los brazos, sobre todo, lo que más, las piernas. Pero luego a los 30 años, por casualidad, yo iba a un médico de acupuntura y ella me fue observando, la doctora, y me dijo, dice, oye, ¿tú casualmente sabes si tú tienes fibromialgia? Por todos los dolores que tiene en todo el cuerpo. Dice, porque es que todo el cuerpo, y lo tiene todo el cuerpo contraído. Me ponía en la acupuntura y decía que estaba todo contraído. Y fue ella la que me explicó lo que era aquello. ¿Con 30 años? Con 30 años, tengo 57. ¿Tienes 57? Estamos hablando de 27 años seguidos, ininterrumpidamente, con dolores, día sí, día no, día también, día... Sí, bueno, cada vez más dolor. Ah, incluso cada vez. Sí, porque, a ver, en aquel tiempo a mí solo me fallaban los brazos. Pero ahora no, ahora es que son... Es todo, es todo. Es la ciática, la espalda, la estructura, los laterales, es todo, todo el cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies. Los talones. ¿Qué reivindicación, María, tiene una paciente, una persona que sufre el síndrome de fibromialgia? Para ti, ¿cuál sería tu grito? ¿Cómo se verbalizaría? Pues sería, escúchame y que la gente sepa que somos enfermos de fibromialgia, de dolores. Pero que me escuche, que un cuadro médico, el médico de familia, el reumatólogo, el acupuntor... Escuchadme, por favor, escuchadme. Escuchadme. Ese es el grito. Escuchad. Nos duele todo. Y somos mujeres que, fíjate qué paradoja, que somos mujeres, un 80% de la población. Y un 90%, si me apura, he leído en otros informes, que somos mujeres las que lo padecemos. O sea, del 100% de los enfermos de fibromialgia, el 80%... O 90% somos mujeres. ¿Eso tiene una explicación? Yo creo que la explicación que tiene, porque, a ver, la enfermedad también, como te encuentras tan impotente, porque yo he sido una persona muy activa en mi vida, he tenido mi trabajo y he sido muy activa, aparte de mi trabajo, yo una persona activa. Y, por lo tanto, tú empiezas a adolecerte de ti misma y entra como en una ansiedad, puedes terminar en una depresión, que también la pasé. Por esto, no porque la fibromialgia, una de su... de la patología es depresión. No, no. La depresión es porque nosotros padecemos tanto dolor y no nos escuchan. El reumatólogo hace lo que hace un poquito. Pero el médico de cabecera, y justamente te dicen ellos mismos, unos te dicen que, a ver, esto... ¿Quién te ha dicho que tiene fibromialgia? Eso cuando me lo dicen, pues yo me puedo caer al suelo. ¿Cómo? Después de 37 años de dolores. Y diagnosticada, pues, tenía... ¿cuánto? Desde 1990 y algo. Pero antes... Dolores, sí, 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 muchos dolores, muchos. Hasta que alguien te da una palabra que puede ayudarte a entender lo que te está pasando. Eso. En el equipo de reumatología del clínico, pues, ahí eran cuatro o cinco reumatólogos, y sabes que cada uno, pues, tiene su explicación, su ciencia, sus miras, la forma de ver las cosas. Había uno, no me acuerdo ahora mismo, bueno, y me dijo, dice, mira, las fibromialgias son... Este fue el que se paró, se paró, pero es que ninguno se ha parado más. Ese hombre me dijo... Ni antes, ni después. Ni antes, ni después. Ese hombre me dijo a mí, dice, son unas informaciones dolorosas que llegan al cerebro, no sabemos el porqué. Y el porqué de las mujeres, pues, llevamos mucha carga emocional, de casa, de trabajo, de hijos, de... Nos interesa mucho todo lo que pase a nuestro alrededor. La mujer para eso tenemos... Dice, la madre tiene un sexto sentido, no, la mujer tenemos un sexto, un séptimo sentido para todo. Porque es que... Por su condición de madre y por su... Por su condición de mujer. Y de haber dado esa vida. Eso. Tiene una responsabilidad a lo mejor extra. Eso. Pero también la tiene con tu marido que no se la has dado. La vida a tu marido tú no se la has dado, te has enamorado, lo quieren mucho. Y estás pendiente de él. Estás pendiente de tu marido, estás pendiente de la ropa, estás pendiente de la alimentación, estás pendiente que si se resfría los humos, la pastilla, esto... Es que la mujer es así. Somos... O habéis adquirido ese papel. Hemos adquirido la mujer. Yo creo que la mujer nos hicieron con ese papel. O lo hemos malinterpretado. O nos hicieron así. Yo creo que nacemos. Hay un punto que es nacido. Es el nacer con tu gene. Porque yo soy como mi padre, por ejemplo, ¿no? Pero yo fuera también he adquirido muchas cosas. He adquirido... Amistades. Mi familia. He adquirido formación. He adquirido... Muchas cosas que... Que eso es la mujer. El hombre echa ocho horas de trabajo. Donde sea. Lo echaba. Hoy... Gracias a Dios no es así. Pero siempre lo ha sido. Y la mujer es fuerte... Por naturaleza. ¿Es eso al débil? No. Ya. Pero quizá os estáis sobrecargando. Y nos hemos sobrecargado. Y mientras más nos cargamos en cuanto a tener preocupaciones... Y tener... El trabajo lo tienes que hacer tú. ¿Es que te crees que lo haces mejor que nadie? No. ¿Por qué no delega? Yo empecé a delegar cosas en mi casa porque mis hijas me lo pidieron. ¿Por qué mamá delega? ¿Por qué no delega? Mi marido me ayuda mucho. Pero por mucho que me ayude mi marido... La buena parte de una casa, de unos hijos y de todo es de la madre. Y sobre todo en la organización pretendéis tenerla en la cabeza... Sí. ...de todas las mujeres. Todas. Todas las madres. Todas. Eso es... Entonces, si te preocupas... Te duele. Si no te preocupas, tienes el dolor. Y como sabes, tienes el dolor. Pero si hay una preocupación muy fuerte, tus dolores son más fuertes. También se habló mucho... De que la persona que padecía fibromialgia... También correspondía mucho como había sido su niñez. Entonces, es eso. A ver, que habrán niños que los angelitos no tengan ni que comer. Que los hay. Ni que comer frío, calor, moscas enzimas, enfermedades, miseria. Y son felices. Y otros que tienen... Les falta la nana de la madre y no es feliz. Yo tengo a mi madre y quiero que me cante una nana. ¿Por qué no me la va a cantar mi madre? Si es que yo veo que a la madre de otra niña la canta la nana. Y a lo mejor eso a mí me afecta. Eso es un punto doloroso, fíjate. Que puede estar condicionando... Eso condiciona. Eso te condiciona. Y parte de... Si te hablan ellas, por ejemplo, en su niñez, siempre hay puntos de decir... Hay coincidencias. En ese sentido. Hay coincidencias en eso. Que ya te digo que no es todo el mundo. Porque no tiene por qué. Pero hay unos estudios hechos sobre la enfermedad de fibromialgia relacionada con la niñez. Desde. Y otra de las reivindicaciones que tiene una enferma o una persona que sufre el síndrome de fibromialgia es que se investigue. Eso es muy importante. Eso es muy importante que de una vez por todas se den cuenta los médicos y los responsables que sean de la sanidad. De que esta enfermedad tienen que darle una salida ya e investigarla y ver. Y además, si hay un medicamento, porque nosotros lo que tomamos son pastillas para los dolores. Pastillas para la mañana, pastillas a mediodía, pastillas por la noche, pastillas para dormir. ¿Y te sirven de algo? Hay veces que sí y veces que no. Depende de cómo, de qué grado de dolor tenemos. Depende. Pero que eso de la investigación es muy importante. Porque es que los mismos médicos, hay médicos que, como dice Mari, es que se ríen en tu cara. Dicen, ¿quién te ha dicho que tiene fibromialgia? Se lo toman como cachondeo alguno, ¿eh? Me derivaron a un médico y fui y me hicieron una prueba y cuando fui, sin mirar, sin mirar ni el resultado de la prueba ni nada, miro para abajo y me dice, pues no tiene usted nada. Digo, y entonces, ¿qué es lo que tengo? Quien la ha mandado aquí, quien la ha mandado a otro sitio, me dijo. Digo, ¿y según usted a dónde me tienen que mandar? Dice, sí, porque es que usted no tiene nada, la manda a otro sitio. Usted hable con su médico de cabecera que la mande al psiquiatra. O sea, que me tomo por loca. Y le dije, yo digo, al psiquiatra yo iré cuando a mí me diagnostiquen lo que yo tengo. Y si tengo que ir al psiquiatra, si me tengo que ingresar, si me tengo... Pero primero decirme lo que tengo. ¿A qué día salí yo de allí llorando como una magdalena de la impotencia, la rabia y la mala leche que llevaba encima? Porque es muy duro que tú vas mal y encima se te rían en la cara prácticamente tiene eso un mandado. La cuestión es que además estamos hablando que en Europa hay millones de personas que sufren este síndrome. En España un número también indeterminado alto y por ejemplo en COIN podemos establecer una cifra que podría estar rondando entre las 200, 250 personas que están sufriendo. Que puede que nos estén viendo en el televisor esta conversación y que digan a mí me puede estar ocurriendo eso y yo no sabía que esto se llamaba fibromial que todavía puede haber alguna persona que tenga este síndrome y que no lo sepa y que esté sufriendo como decíamos al principio esta enfermedad en su casa tragándose el dolor y la rabia. Sí, sí, por supuesto porque es que aún hay médicos que no se creen que la fibromialgia existe. Es todo psicológico que a mí lo que más me duele es que digan que es psicológico. Cuando con todo lo que vamos manejando día a día y que nos limita tanto y que tengamos ánimos todavía de querer salir, de querer ir a los sitios, de querer tirar, eso no es psicológico. Digo yo, vamos, depresión no creo que sea cuando tú estás intentando superar todo esto. Pues si tú dices, bueno, estás tirada en un sofá, no te mueves, te estás comiendo un poco la cabeza, ¿no? Pero si tú es que estás día a día tirando, luchando y tratando de salir adelante y de poder hacer todo lo que tú relacionadamente hace cualquier persona y que aún te siga doliendo y que te diga que eso es psicológico, que no lo entiendo, a mí psicológico, a mí no, que no me digan eso. A mí me lo has dicho muchas veces, eso es psicológico. Y cuanto más te lo dicen, más rabia te da. Me da mucha rabia, mucha, mucha. A ver, que a lo mejor al final, a lo mejor es psicológico, pero que... Sí, pero lo que pedís es una solución, sea lo que sea. Eso es, pero que yo digo que si yo hago todo lo posible, si yo cuando más me duelen las cosas, más me intento animar, y más intento de decir, venga, hay que tirar, y venga, y hacer la faena de casa y dice, hoy lo he superado, hoy voy a hacer la faena, hoy estoy satisfecha porque he podido conseguir hacer lo que... Y te sientes bien, con dolor, pero te sientes bien. Entonces, eso no es psicológico, eso no es depresión. Ni es neurológico, como dice, porque yo vino en una ocasión, vino a la asociación, un médico de familia a darnos una chalna y todo se basaba como en la neurología. Él se cogía mucho a lo que dice Pepe, psicológico, neurológico, pues, entonces yo le pregunté, levanté la mano y le digo, perdona, José María, ¿tendríamos que visitar al neurólogo? Porque si el reumatólogo es el que le ha puesto nombre o el que dice que tenemos síndrome de fibromialgia, ahora, lo de psicólogo, lo de neurológico, lo de... te lo estás provocando, psicosomatizar, venga ya, como me voy a yo a querer somatizar un dolor, ni dos ni tres en el cuerpo, ni uno, pero parece como si fuera una inconsciencia de nosotras mismas y lo hacemos sin darnos cuenta. Y si fuera así, que os explicaran qué es lo que tenéis. Exactamente. Las medicinas que tenemos en los cajones todas iguales, cuando las medicinas son personalizadas. No le des medicina, no le des una pastilla a un vecino, te lo están diciendo en la televisión, los médicos, todos, en los prospectos cuando los lee. Yo no leo los prospectos porque entonces no me tomaría nada porque eso es... Además, vienen algunos que parecen el sur y nos tomamos todas lo mismo. Y sobre todo, a ninguna os hace demasiado. No, demasiado no nada. Nos hace daño. Estamos super medicadas, super medicadas, pero no estamos tratadas porque el tratamiento para qué me están mandando. Si es un tratamiento para fibromialgia, venga, esto es un tratamiento para fibromialgia, vale, pero si esta mujer toma una pastilla que se llama tal, esta es que toma la misma y a mí es que me mandaron la misma, la tomara o no la tomara. La dejé de tomar porque me sentaba mal o seguí tomándola porque me sentaba bien. Pero estamos super medicadas y ellos dicen cuando tú en un médico de cabecera le estás mirando al ojo, le estás mirando y le estás viendo la duda, ese grito que tú antes me has pedido es salir a la calle gritando y que me dijera este hombre pero con él de la mano, dime lo que tengo ahora y dejo de gritar. cuando me lo diga no se llama fibromialgia, ¿cómo se llama? Dime cómo se llama, dolores, dolores generalizados porque hasta hasta que nos han dicho a todas que tenemos fibromialgia lo que nosotros hemos andado de consultas en consulta años, 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 pero no una vez al año ni dos veces al año porque en medio cogíamos los fisioterapeutas cogíamos la acupuntura, cogíamos la medicación alternativa porque decían que me hacía demasiado daño en esto, pero era por ti misma lo de la medicación alternativa es tú misma porque claro, lo... Tu propia búsqueda. Claro, es la mía, es que yo, no me digas que busque yo, tú has dicho antes, hay muchas mujeres que se van a preguntar pues yo puedo tener lo mismo, sin embargo no se lo han dicho, es que ella no lo puede adivinar, ella tiene muchos dolores, ella está muy triste, ella tiene a su familia amarga, porque cuando una persona está mal, el que tiene al lado lo tiene mal y si no lo quiere tener mal está haciendo un papel diariamente de mujer fuerte, de mujer bien, de mujer mona, de mujer normal, de mujer... ese es el papel que llevamos nosotros diariamente. Y se funda la Asociación de Fibromialgia, ¿recordáis el año? 2009. O sea, hace 10 años en COIN se funda la Asociación de Fibromialgia, ¿con qué objetivo? Pues el objetivo yo creo que es el mismo que tenemos ahora, de ayudarnos mutuamente, de enterarnos de los avances que haya en todo lo que es la medicina y en todas las cosas y ayudarnos porque es que en la charlita que nosotros tenemos damos pilates también, que eso también nos ayuda mucho, pilates y tai chi, que además eso me lo recomendó un traumatólogo también. Semanalmente tenéis un taller en COIN. Sí, tenemos dos días a la semana, los martes y los jueves tenemos pilates con un fisioterapeuta. Juan Antonio, especializada en este tipo de pilates. El que necesitáis vosotras. Con la ayuda del ayuntamiento que es otra cosa que el ayuntamiento si nos ayuda mucho. Está pendiente o se escucha, está pendiente de... Nosotros abrimos la boca, Rafa, perdona, abrimos la boca pidiendo el fisio, por ejemplo, y lo tenemos. ¿Por cuánto? Por la mitad de precio, inclusive. Claro. Sí. Somos muchas y... ¿Sois 32? No, De momento. Vale, sois 23, pero a la vez hay muchas mujeres en COIN que todavía no se acercan a vosotras, cada una por la razón que sea, pero tampoco está de más que invitemos hoy a que una asociación tiene una función que es la de si nos unimos se nos escuchará más lejos, nos harán más caso y por eso hay que asociarse que nos implica nada más que es la unión hace la fuerza. Claro. Hacemos muchos talleres, hacemos muchas actividades, los rastrillos, la fiesta de la naranja, nos unimos el día internacional de la fibromialgia que es el día 12 de mayo. ¿Tenéis una reunión al mes? Tenemos una reunión al mes general y luego toda la semana un día que es el miércoles de 11 a 12 tenemos el despacho abierto en asuntos sociales. Calle Urbano Pineda se llama Urbano Pineda 1820 1820 eso. Y esa puerta está abierta a todas las mujeres y todos los hombres que sientan que lo que vosotras estáis contando les está ocurriendo a ellos y a ellas para que se acerquen y pregunten si puede ser que ellos también son enfermos con el síndrome de fibromialgia y que puede hacer la asociación o la sociedad por ellos y por ellas que lo están sufriendo. Hacernos visibles Rafa nos tenemos que hacer visibles tenemos que salir en televisión tenemos que salir a la calle tenemos que poner mesas de información hay enfermedades mucho peores pero están diagnosticadas y tienen su tratamiento ¿hay enfermedades mucho peores? Sí, claro que las hay a ver cada uno tiene su lugar lo que pasa que nosotros a mí de siempre me han dicho es una enfermedad que te mueres con ella pero no mueres de ella y hay enfermedades que te mueres pero perdonarme la pregunta ¿esto es vida? relativamente algunas veces otras veces la vida nunca se puede rechazar sea como sea totalmente de acuerdo es muy difícil llevarla así lo que yo sí te digo ahora que estaba hablando de la asociación yo cuando yo me la diagnosticaron yo estaba en Barcelona y yo vivía mi vida de trabajo niños y todo esto muy agobiada porque no podía tirar no podía seguir no podía continuar cuando vine aquí empezaron a hablar de la asociación y la verdad que yo nunca le he echado cuenta la fibromialgia para nada yo me encuentro mal estoy muy mal estoy muy agobiada pero nada más entonces cuando ya empezaron a hablarme de este tema una vez que ya mi madre faltó que yo me vine a pasar unos años con ella aquí ¿a acompañarla? a ver yo me vine a vivir relativamente bueno porque decidimos venirnos a vivir aquí pero yo mis padres vivían aquí ya y yo me fui de muy pequeña entonces yo siempre he dicho que los cuatro años que viví con ella la pude disfrutar pude estar con ella pero una vez que ya me faltó entonces me insistía el fisio que me llevaba a mí de la CIBI me insistía ha sido a la asociación ha sido a la asociación y yo como nunca me he echado cuenta sobre la fibromialgia porque he estado ahí pero no le he echado cuenta al final me decidí porque me sabía mal que me lo repitiera tantas veces que es por tu bien que ya verás y yo considero que es por nuestro bien a ver no te soluciona nada pero como todas tenemos el mismo problema cada una de una parte diferente de una manera diferente te apoyas en unas y en otras y te desahogas con ellas y estás bien y dialogamos entre nosotros y hablamos más que si fuera un médico porque el médico está estrictamente los dos minutos que está contigo te dice el dolor es el mismo ¿qué me quieres decir con eso? bueno pues tómate el ibuprofeno tómate hace pan tómate y te mete una cantidad de pastillas que no te quita nada ni te quita dolor ni nada te deja tontada y tú sigues que es lo mismo sin embargo con ellas tú lo hablas lo dialogas estudias más el tema este ¿no? yo nunca lo he estudiado pero lo estudia porque ella me dice de una cosa ella me dice de otra pues sí que es verdad oye pues sí que lleva razón que el dolor este que ve y ahora que tenemos otro dolor más encima y ahora que tenemos bueno venga vamos a tirar hacemos el mercadillo si puedes como si no puedes tú lo haces porque lo haces con ilusión nos conocemos hemos cogido una amistad yo aquí no conocía a nadie prácticamente y ahora tenemos unas amistades y un desahogo con ello se puede decir más que con un médico porque un médico no te hace nada también tenemos la ayuda nosotros con los médicos de la CIDI con Guillermo tenemos hecho una especie de convenio que por ser de la asociación nos cuesta los médicos que veamos allí más baratos lo mismo si nos damos masajes en fin todo nos cuesta un poquito menos por ser de la asociación de fibromial porque Guillermo si es sensible a esta sí mira yo llevaba seis años así más y a mí no me daban con nada de lo que yo tenía ni me daban y mi hija empezó a trabajar en la CIDI y cuando empezó a trabajar ya vio ella las cosas de los médicos y eso y me dice mamá tú así no puedes seguir tú te tienes ven que te vea Guillermo me dijo y tú me parece que te tienes que hacer un seguro médico privado para que te vean lo que tienen pues así no puedes seguir yo perdí 12 o 13 kilos malísima y fui y cuando me vio Guillermo me mandó a una analítica y voy no se me olvidará era jueves por los resultados y yo había estado el martes o sea martes y jueves dos días en el clínico y en el clínico me habían dicho que yo no tenía nada que la analítica bien que todo bien que todo bien y todo bien como siempre todo bien y me voy a Guillermo me saca la analítica y no me dijo nada por el telefonillo llamó a mi hija dice Ana Mari ven yo creía que era para algo relativo a la clínica y cuando entra mi hija le dice Ana Mari tu madre está en un riesgo grandísimo en cualquier momento le puede dar algo tiene todos los niveles en la analítica menos azúcar tenía de todo y yo le decía a Guillermo yo estuve en Marte como y me decía esto no te ha salido tiene dos días esto lo viene tú arrastrando de tiempo y es que ya es una cadena que como no te va funcionando bien el organismo pues una cadena que va ahí y me dice un seguro privado y ahí pues me diagnosticaron todo lo que tenía y la fibromialgia y todas las cosas el acompañamiento claro ya ahora tengo mi médico mi doctora de cabecera doctora María Dolores González González ella tiene también la misma que es estupenda esa doctora hay que darle un homenaje también también está muy implicada porque se preocupa y está pendiente de todo tú vas allí te lo revisa todo y te los informes de los médicos que lleve todo es extraordinaria y es extraordinaria porque a la palabra fibromialgia sí le da crédito sí claro sí y sabe los dolores que pasamos y ella me lo dice dice es que cuando tú vas como dice Mari vamos a arreglar que yo un día le dije a un médico eso la próxima vez voy a venir despeinada sucia para que me haga caso ahí está porque ya era desesperación completamente pues yo sabía que algo tenía pero que que yo quería que me dijeran lo que tenía pero no es de cachondeo que era María y a partir de ahora ¿qué? a partir de ahora pues la asociación creo que está funcionando bien creo que estamos dando haciendo cosas diferentes por ejemplo este 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 coloquio es muy bueno para el pueblo como si le puede poner la para nosotras en la cnc y para nosotras también sí, claro este coloquio va a servir mucho van a a yo creo que van a ir más de de una mujer por lo menos van a enterarse oye te escucho hablar o escucho hablar y me he sentido y me he sentido identificada y como a mí los médicos o me dijeron que tenía fibromialgia pero a mí lo que me están mandando son cosas para estar relajada para estar relajada para estar relajada me mandan al psiquiatra me han mandado al psiquiatra las escucha barbosear porque no cuando te estás tomando una medicación tan fuerte que te relaja no te quita el dolor pero te relaja la lengua no está fluida tu voz no sale fluida sale barboseo sale y yo yo la miro cuando habla conmigo me da una pena tremenda pero claro yo no le puedo quitar si no si no lo reconocen ellos los médicos y yo soy la que reivindico que lo reconozcan de una vez por todas oye que se haga más 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 investigaciones se están haciendo en todas las enfermedades ¿por qué no se hacen esto? ¿esto qué? ¿que por qué no se te ha caído yo una oreja porque dice ay si se te cae una oreja fibromialgia hasta entonces ¿qué espera? entonces lo peor es no es la fibromialgia que son dolores en la fibra de los músculos lo dice la palabra es que se te van añadiendo cosas con la edad tiene osteoporosis como yo por ejemplo tiene risartrosis tiene artrosis generalizada y degenerativa tiene artritis es una enfermedad reumática reumática es que la fibromialgia es una enfermedad reumática ¿por qué se le da credibilidad a unas manos deformes y no a nosotros? si la enfermedad la otra es artritis reumatoide y la nuestra que es una enfermedad reumática que se llama fibromialgia que no se ve los defectos no se ven no se nos nota pues se le ve los lados de las manos tú tienes ay por Dios qué lástima y tienes tu tratamiento seguro y nosotros cajones de sastre vamos a ver tómate tómate ahora esto no ahora esto parece que ha salido yo cuando me dice parece que ha salido yo no soy de meterme en internet porque entonces me volvería loca porque en internet te puedes encontrar de todo pero he leído al al psiquiatra Martín ¿cómo es? Martín Roja no que fue Alejandro Roja pero Alejandro es el psiquiatra pues lo he leído ahora la hija tiene otro libro también de 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 apoyo de apoyo psicológico de apoyo psicológico pero pero el origen que debe estar en algún lado el origen está ¿dónde? es lo que no encuentro pues que a ver se está investigando mucho hay muchas investigaciones sobre muchas enfermedades pero es que está otra más señores es que no es solamente cáncer Alzheimer esclerosis múltiple enfermedades raras pues esto será una enfermedad rara y es una enfermedad rara que afecta a millones de personas millones en Europa y que alguna explicación tendrá que tener y cura no tiene de momento de momento no hay una una solución esa solución no la hemos encontrado no la solución sería un tratamiento porque el cáncer tiene quimio y radio sea bueno sea malo es infinitamente peor por supuesto hasta ahí llego yo de que eso no eso no se puede tocar es una enfermedad que no se puede tocar pero por favor yo tengo otra ¿por qué no investigáis? ¿qué falta? pues para eso tenemos nosotros la cuota de todos los meses para eso quiero yo salir el día 12 a la calle a poner una mesa informativa y con una hucha y que y si hay que dársela a la a la OMS pues se la daremos a la OMS pero te investiguen han hecho los del los del club atlético de Málaga Juanmi hicieron una comida aquí en los llanos en la ciudad deportiva y los recogidos fue para nosotros el colegio de abogados este año que también nos ha aportado un dinero la CAISA que también está muy solidaria con nosotros con nosotros ya tres veces nos ha ayudado pero nos ha ayudado la vuelta a pedestre este hace dos años el año pasado el año pasado que ha sido para nosotras la bueno un dinero la recaudación parte de la recaudación esto es para tal asociación y el año pasado fue para nosotras pero nosotras lo que queremos es que cuando vayamos un día a un médico cuando nos toque de ella el reumatólogo pues que diga María tengo la solución tuya en la mano enhorabuena enhorabuena tengo la solución por fin 20 o 30 años de dolores eso se van a acabar eso pero no se acaban Rafa porque no investigan yo creo que como que la han dejado la patada porque no no sé por qué no tienen interés es que no no es visible esta enfermedad no es visible a mí tú que me notas hoy que me duele todo nada no te lo noto entonces qué si te está doliendo algo en este momento yo no te lo noto mira como estoy yo con los cojitos me duele a ver bueno pues esta era un poco la intención del programa que personas que puedan estar sintiendo lo mismo que vosotras se puedan acercar y que un grito dado por más personas se escucha más lejos por supuesto esa es la intención y nos sumamos y nuestra solidaridad con vosotras porque es cierto a esto hay que buscarle una solución la fibromialgia desde el punto de vista de la psicología clínica porque aquí nosotros la trabajamos como como una patología el síntoma más característico que tiene es el dolor es un dolor que es un dolor que no tiene una base orgánica como tal entonces ahí viene la dificultad para el diagnosticar este tipo de patologías entonces la importancia de hacer un diagnóstico precoz ante este tipo de patología es lo que nos ayuda y lo que nos ahorra mucho de la sintomatología en este caso clínica que lleva asociada un diagnóstico como este es un síndrome de dolor crónico un dolor que el paciente sufre y padece y que además no es demostrable solo lo padece y lo sufre el propio paciente con lo cual cuando te haces una prueba analítica te haces una prueba radiológica te haces una prueba bioquímica o te haces cualquier prueba y sale todo normal el paciente es el primero que está esperando que algo salga mal para que su médico le diga pues mira esto es lo que tú tienes cuando el paciente ve que todo está normal y que él se levanta con dolor con fatiga crónica con cansancio crónico entonces empieza a deprimirse a nosotros cuando nos llega una persona con un diagnóstico de fibromialgia el problema que tenemos es que ya ya ha deambulado por mucho por muchas especialidades médicas de hecho a mí me llama la atención que muchos de los que a mí me llegan vienen por salud mental por un psiquiatra o sea imagínate por la cantidad de servicios y de especialidades médicas que pasan antes de llegar a dar un diagnóstico como tal de fibromialgia entonces eso genera un desgaste a nivel emocional pues que la verdad es que luego pasa factura entonces ese es mi principal problema que cuando yo los veo o cuando llegan aquí ya todo ese bagaje ya ha ocurrido ese paciente después de mucho peregrinaje por distintos especialistas médicos de familia traumatólogos fisioterapeutas acaba en un reumatólogo o acaba en un internista le hace el estudio de los puntos dolorosos y le dice usted tiene fibromialgia cuando te ponen el diagnóstico te ponen la etiqueta tienes un momento donde sientes un alivio el enfermo siente un alivio cuando alguien ya le diagnostica de fibromialgia porque hasta entonces parecía que nadie le hacía caso que nadie le escuchaba que lo que tenía era cuento que lo que iba era a buscar una baja o faltar al trabajo o a transmitir un problema familiar o personal o laboral y realmente se encontraba mal y por eso el paciente al diagnóstico claro y concluyente nota un gran alivio también comentar el tema de la importancia de reconocer la enfermedad el tema de reconocer la enfermedad de saber cuáles son las características que tiene una enfermedad como esta cuáles son las características principalmente asumirlas y a partir de ahí nos permitirá hacer una buena intervención y es duro vivir con fibromialgia es duro lo pasan mal lo pasan mal y necesitan mucho cariño mucho mucho cariño los médicos de cabeceras tenemos que hacer un esfuerzo por empatizar con ellas y darle más cariño que a otros pacientes que tienen una patología más controlable desde el punto de vista analítico bioquímico y tal necesitan un trato especial una sensibilidad especial habrá días que podré hacer más habrá días que podré hacer menos pero eso entra dentro de mi de mi situación entonces el yo aceptar mis límites y el yo interiorizar me va a permitir una cosa muy interesante que es anticiparme y utilizar en este caso el tratamiento como preventivo no paliativo realmente no te sabría decir de dónde exactamente porque si no yo sabría el origen de la fibromialgia sabríamos ponerle quizás remedio de otra manera lo mismo mañana cualquier investigador del genoma humano que ya se está investigando en ese tema descubre que es el cromosoma 28 el ADN 33 de la cadena X entonces pues a lo mejor aparece algo de eso yo ahora mismo no tengo no hay una base científica que te pueda decir exactamente la respuesta está esa pregunta hay mucho desconocimiento en torno a esta enfermedad y entonces claro son pues que siempre se quejan o que hay que ver que siempre está con lo mismo y es que esto no es así entonces el hecho de que se asesore se informe esto es importante porque lo que te digo tú dirás que tiene 20 o 25 miembros en la en este caso en la asociación pero es que llevan familias detrás llevan maridos llevan hijos llevan entonces bueno que sean en este caso socios pero esto lleva una red y eso es importante porque lo que digo que es que hay muchas veces que es que de verdad de Dios que es que son incomprendidas son auténticas incomprendidas